Sonido Detonativo Sonido Detonativo ¡Conectamos! ¡Conectamos! ¡Despacé al máximo! Detonativo Detonativo Esto es lo que tú quieres Esto es lo que te mueve Esto es tu nuevo sonido Esto es Detonativo Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve Esto es tu nuevo sonido, esto es detonativo Te, 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 tona, tona, te, 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 tona, vivo Este es el ritmo más potente que te mueve con toda tu gente No te pierdas este sonido que se llama detonativo Vive la noche y busca tu ambiente, esto es lo nuevo, es diferente No te pierdas este sonido que se llama detonativo Tete, tete, donatona, tete, donativo Tete, tete, donativo Tete, tete, donativo Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve Esto es tu nuevo sonido, esto es detonativo Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve Esto es tu nuevo sonido, esto es detonativo Tete, tete, donatona, tete, donativo Detonativo Tete, tete, donativo Detonativo Sonido detonativo Tete, tete, donativo Tete, tete, donativo Tete, tete, donativo